Una nueva millonaria inversión fue oficializada hoy en el puerto Corsain de la Unión, luego de la alianza estratégica entre Grupo Calvo y Grupo Ugavi, quienes inauguraron e izaron la bandera salvadoreña en su nuevo buque atunero que lleva por nombres y sarcas. Al acto asistieron altos ejecutivos de los grupos empresariales, así como funcionarios de gobierno, quienes destacaron la importancia de la inversión para la generación de empleo y la expansión de la empresa atunera hacia nuevos mercados. Los conglomerados empresariales han hecho una inversión de 25 millones de dólares en su nueva nave marítima, con lo cual se pretende suministrar 15.000 toneladas de pescado al año para las operaciones de la planta de Grupo Calvo en la Unión. Con el nuevo buque, la flota de barcos con bandera salvadoreña de Grupo Calvo está compuesta por siete unidades que navegarán en aguas internacionales. En los seis años de operaciones que lleva el Grupo Calvo en El Salvador, se ha hecho una inversión que alcanza los 185 millones de dólares. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.